Ayer a las 14 horas, Comisaría 11 recibió un llamado de vecinos de Costanera Norte que había una persona que estaba sin vida dentro del lecho del río Salí. Fue así que el personal de esta dependencia se acercó hasta el lugar, pero no observó nada. De todas maneras, los vecinos decían que había una persona allí, por lo que pidieron intervención de la policía lacustre, quienes llegaron y luego de una hora de buscar pudieron encontrar el cuerpo de un joven de 25 años que estaba en el fondo de ese río. Una vez el personal de la cutre se apersona al lugar, como a horas 14, y a horas 15 y cuarto, este personal logra sacar a esta persona de debajo del agua. Una persona masculina, aparentemente mayor de edad, y bueno, con el transcurso de los minutos, ya se apersonaron los familiares. Esta persona sería de Barrio Antena, Banda de Rosalí, Salta Primera Cuadra, y se trataría de apellido Gómez. ¿Habría pasado algo? ¿Lo habrían golpeado? ¿O fue una muerte porque intentó cruzar el río? Eso está en tarea de investigación, por lo pronto el médico de policía, cuando lo revisó, ordenó inmediatamente autopsia, así que estamos en tarea de investigación. Según la policía, este joven habría estado consumiendo estupefacientes sobre bebidas alcohólicas, intentó cruzar el río y pereció ahogado. De todas maneras, el comisario Jiménez, titular de la Comisaría 11, quiere desmentir el hecho de que en la mochila que tenía este joven había celulares. Él dijo que la mochila estaba totalmente vacía, y la justicia pidió intervención al cuerpo forense para que se le realizara la autopsia, y saber de qué falleció. También quiero acotar una cosa, de que la persoaleta se encontraba vestida, tenía zapatilla, un pantalón vaquero y una remera, y esto lo quiero aclarar bien también, tenía una mochila desgastada, pequeña, pero no contenía nada, no contenía nada, ningún elemento de valor.